Y de Fistla Guerrero para México y todo el mundo La super fórmula musical a bailar se ha dicho Pero que rico Y se baila así, así, así Y saludamos a todos nuestros amigos allá en Michoacán ¡Sí, señor! Ya no te pares, cochero, porque la niña ya se vio Todo por no pararte Y saludamos a toda la gente del bello estado de Morelos Tus amigos de la super fórmula musical Chiquitita Acábalo, acábalo Johnny, acábalo Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y que me digas negrito Toma tu chichito ahí mama Y se baila así, así Pero con la fórmula musical ¡Vamos, vamos! Y así lo baila el hombre pluma ¡Hey! ¡Hey! Y en el bajo eléctrico ¡La Pantela! ¡Ese bajo, Pantela, ese bajo! ¡Y sale ese bajo! ¡Qué raso de ese bajo! Saludamos a nuestros amigos Maren Piñeros Y que les gusta La cordilla de todos Ese caballo está bonito, señores Como baila, como baila Como baila, como baila ¡Uy, uy, 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 uy! Y se prendió el cerro con este calor Totonqui, Totonqui Totonqui ¡Hey! ¡Hey! Y se soltó el ganado Y la cosa se puso Totonqui Totonqui ¡Zapateale, comadre! ¡Zapateale! Por la cerveza en la cabeza Así se baila en la costa, chicas, señores Miren, mirenla, mirenla, mirenla Ahora ponelo, ahora ponelo Baila la baila ¡Deje! 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 Y saludamos al amigo de todos El vaquero de Silpango Y a los de Chilpancingo ¡Viva Níxula! Y a los de Acapulco Y hasta parece que es allá del pendón Y en el pendón de la actividad también Y arriba Tixla, arriba Tixla, arriba Tixla ¡Tono! ¡Ole! ¡Qué bonita es mi tierra! Con su sabroso mezcal Pero es más bonita cuando toca La super fórmula musical ¡Ay, ay, ay! Y que baile, que baile ese cuaco, que baile Y ese toro, si es bravo ¡Quítanselo, quítanselo! ¡Ya lo revolcó! ¡Y lo sigue revolcando! ¡Toro! ¡Ole! ¡Y esa música! ¡Y esa música! ¡Y ese baile mi pueblo! ¡Chay, chay, chay, chay! ¡Y esa música! ¡Y esa música! ¡Y esa música! Al pasar por el panteón Me encontré una calavera Si no me la quieres dar Enséñamela si quiera Ay Ay, 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 ay Parece que ando allá en la costa chica De Guerrero y de Oaxaca Saca la botella, saca la botella Y en la pantalla La super fórmula musical Muévete, muévete Ah, ah, ah Ah, ah No, ah, ah, ah ¡Gracias!